¿Cómo ha cambiado el mundo y también el béisbol en estos últimos 80 años? El 26 de agosto de 1939 se transmitieron los primeros juegos en la historia de las grandes ligas. La estación W2XBS televisó la doble tanda disputada entre los Rojos y los Dodgers en el Ebbets Field. El 27 de agosto de 1978, Joe Morgan conectó cuadrangular solitario y se convirtió en el primer jugador con 200 honrones y 500 bases robadas. Al final, los Rojos cayeron ante los Cachorros 7 por 1. Y el 31 de agosto de 1990, Ken Griffey, padre e hijo, alinearon por los marineros en el triunfo de Seattle ante Kansas City 5 por 2. Ambos Griffey batearon de 4-1 con anotada. Hechos curiosos que ocurrieron en una semana como esta.